Bueno, soy Eva Moral, soy paratriatleta y acabo prácticamente de venir de los Juegos Paralímpicos de Tokio con una medalla de bronce. Eva Moral, vecina de Valdemoro, conquistó el tercer puesto del podio en el triatlón paralímpico de los pasados Juegos de Tokio. Cuenta a ZigZag cómo ha sido traerse la medalla de bronce a casa. Bueno, pues los días después de la medalla la verdad es que están siendo un poco de locos. Hemos llegado hace prácticamente un poco más de dos semanas y la verdad es que estoy recibiendo muchísimas pruebas de cariño, muchos medios de comunicación que se están interesando por la noticia, por la historia. Así que la verdad es que muy contenta y siguiendo entrenando porque tengo el día 25 el campeonato de Europa, que es además más en Valencia y no podíamos faltar. Yo creo que ya solo para un deportista poder participar en unos Juegos es un sueño. Al final somos los mejores del mundo compitiendo en un solo día y bueno, por haber conseguido la medalla la verdad es que no entraba casi ni en mis mejores quinielas, pero bueno, se dio bien todo lo que se tenía que dar ese día y pues bueno, es una, ya no solo una gran satisfacción sino también una ayuda para el deportista, para el deporte, para visibilizar y más en deporte adaptado, ¿no? En deporte paralímpico, para visibilizar el deporte de personas con discapacidad. Así que muy contenta. Los de Tokio fueron los primeros Juegos Olímpicos en los que ha participado Eva Moral. Eso sí, con restricciones y medidas de seguridad por el COVID. Son mis primeros Juegos, no tengo con qué compararlo y para mí era todo como novedoso, como estar en un parque de atracciones, la verdad. Pero bien, sí que es verdad que no podíamos salir de la villa, solo a los entrenamientos y donde nos llevaba la organización, no hemos podido visitar la ciudad ni nada como en otras ocasiones y nos hacían pruebas de antígenos diarios para evitar, bueno, pues para evitar que estuviésemos alguno contagio. También es la primera vez que su categoría se incluye en unos Juegos Paralímpicos. La primera vez que el paratriatlón entró en el programa paralímpico fue en Río de Janeiro, en los anteriores Juegos, y finalmente para Tokio incluyeron mi categoría, que no estaba incluida en Río, o sea que yo para Río no tuve ni siquiera la opción de poderme clasificar. Cuando ya dijeron que mi categoría iba a estos Juegos, pues la verdad es que una motivación tremenda y bueno, fueron un año más uno de periodo de clasificación y la verdad es que me he preparado al 100%, no solo físicamente, sino mentalmente. Mi vida ha girado en torno a llegar a los Juegos en ese día en las mejores condiciones. El atlón lo hicieron en dos días, el primer día hicieron unas categorías y a mí me tocó participar en el segundo día y mis compañeros que habían participado en el primer día, el día anterior me decían que disfrutara sobre todo de la presentación que nos hacían, que nos hacían presentación uno a uno, ahí con unas pantallas gigantes, una música súper chula y que lo disfrutara ese momento porque eso era único. El bronce no se lo puso nada fácil, ya que la triatleta tuvo que hacer frente a algunas dificultades durante la carrera. Aún así, estuvo moviéndose entre el segundo y el cuarto puesto. Nada, los pocos metros de la carrera a pie, que yo lo hago en sí, atletismo, adelanté a la chica francesa y ya me puse tercera. Y sí que es verdad que la primera y la segunda se me fueron bastante, pero ya me chivaron, eran cuatro vueltas de carrera, me chivaron a la segunda vuelta que a las de detrás, las tenía bastante atrás, que no arriesgase porque además era un circuito un poco técnico y era peligroso para la silla de atletismo. Y entonces eso hice, no arriesgué y la última vuelta, aparte que no sé si se me hizo larga o corta, no sé, porque yo ya iba, se me iban pasando un montón de imágenes por la cabeza sabiendo que me veía ya tercera y nada, la entrada a meta, el que la haya podido ver por televisión no hay otra, no hay explicación. Mis padres que sabían que lo estaban viendo en la tele y digo, les tengo que llamar porque les ha debido dar un infarto. Estaban mis padres con mis suegros y con mi hermano viendo la carrera y nada, fue a los primeros que llamé, sabía que aquí en España era un poco tarde, era como la una de la mañana, una cosa así. Su próximo destino, el campeonato de Europa. Y al final siempre nosotros somos los que estamos intentando fomentar el paratriatlón y que en tu casa faltes a la carrera, pues no, no me apetecía. Es cierto que a la vuelta de los Juegos se hace mucho caso, pero no solo pasa con el deporte paralímpico, que pasa todavía más, sino que también con los deportes minoritarios que se le da ahora visibilidad y luego ya pues no se le da tanta, pero bueno, hay que aprovechar el tirón. Eva lleva 12 años siendo vecina de Valdemoro y entrenando entre Parla y Valdemoro. Pues hace 8 años que tuve el accidente, llevará 12 años viviendo aquí en Valdemoro, llevaba unos 4 años cuando tuve el accidente. Bueno, las zonas nuevas no están mal, es verdad que tiene mucha cuesta Valdemoro, que para la silla es un poco complicada y la zona centro está un poco más difícil, pero bueno, dentro de lo que es una ciudad es bastante accesible. Eva dedicó su medalla a todas las personas que lo están pasando mal y que pensaban que la vida se acababa ayer.